Hola, aquí estoy de nuevo con un Showcase, ahora ya hacía un poco de tiempo que no hacía Showcases, y es porque tenía dificultades para poderlos grabar bien. Espero que se vean bien. Esta es la banda de Slaenage para Warhammer Underworld, donde tienes el jefe, que es como una especie de guerrero del caos dedicado a Slaenage. Después tienes dos guerreros más pequeñitos y el Slangor, que es realmente una miniatura bastante grande. Una banda que he disfrutado de pintar, y como podéis ver, he ido por un esquema de color un poco diferente del tradicional de la Gens Workshop. He ido por estos ropajes amarillos, especialmente en el tabardo, en los pantalones, los bombachos estos que llevan, y después la capa del líder de la unidad, y después también, pues bueno, algunos tocos ya más individualizados, cada uno tiene su pequeño toque, para darle un poquito de individualidad. La armadura con este metalizado lila, y riveteada de oro, o de bronce, sería un bronce o un latón. Al final queda una combinación bastante bonita, llamativa, vistosa, y después, bueno, yo creo que representa bastante bien Slaenage. Los dos guerreros más pequeños llevan el pelo de color naranja, y el otro como es un penacho, no es realmente su pelo, he ido por este azul intenso, que ha turquesado, que contrasta con el resto del pintado. Espero que os guste lo que veis aquí, por favor, dadle un like si os ha gustado, decidme lo que pensáis, si queréis saber más detalles, pues no dudéis en hacer preguntas, y os puedo explicar bien bien como se hacen, o incluso podría hacer algún tutorial si hay algo que realmente os interesa. También bastante contento, como ha quedado la garra, que ha ido por estos tonos violetas, púrpuras, un poco también magenta, en lo que sería la garra del Slangor. Unas miniaturas bastante bonitas, interesantes, con un nivel de detalle bueno, y que para mi gusto no es excesivo, aunque para Slaenage, pues bueno, el exceso de detalles no estaría fuera de lugar, ¿vale? Pero realmente si queréis disfrutar pintando Slaenage, yo creo que es una banda bonita de pintar, si no queréis pintar un ejército entero, es una buena forma de tener, bueno, de hacer vuestro pasito hacia el culto de Slaenage. Vale, esto es todo por ahora, espero que os guste lo que veis aquí, dadle un like si os ha gustado, decidme lo que pensáis, compartidlo si pensáis que otra gente puede estar interesada, y como siempre, muchas gracias por vuestra visita, y ahora, disfrutad de más fotos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!